¡Suscríbete! Su casa le conducía, llevaba consigo la palabra Y a mitad del camino, y a mitad del camino Y a mitad del camino, como yo a mí Y yo, que por allí caminaba Y cuando algo enterar disimulaba Ven a sentir, y le pregunté ¿Quién que nos trae? Él me contestó ¿Quién que nos trae? Quiero el amor ¿Quién que nos trae? 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 ¿Quién que nos trae?